En este vídeo, nos embarcaremos en un viaje virtual para explorar la maravillosa montaña de Vinicunca, ubicada en el hermoso país de Perú. Antes de sumergirnos en la riqueza de este increíble lugar, comencemos por conocer un poco más sobre su ubicación y altitud. También conocida como la Montaña de Siete Colores, se encuentra en la región sur de Perú, en la provincia de Quispicanchi, departamento de Cusco. Esta impresionante formación geológica se ha convertido en un destino turístico cada vez más popular debido a sus paisajes surrealistas y sus colores vibrantes. Una de las características más destacadas de Vinicunca es su altitud impresionante. La montaña se eleva aproximadamente a 5200 metros sobre el nivel del mar, lo que la convierte en uno de los destinos de trekking de alta altitud más fascinantes del mundo. La experiencia de ascender a esta altura no solo ofrece vistas panorámicas espectaculares, sino que también desafía a los aventureros a superar los efectos de la altitud. La ubicación de esta montaña en la región andina de Perú contribuye a su belleza única. Rodeada de otras imponentes formaciones montañosas, Vinicunca se destaca como un tesoro natural en los Andes. La diversidad geográfica de esta área proporciona un telón de fondo impresionante para aquellos que buscan explorar uno de los rincones más remotos de la naturaleza. Antes de sumergirnos en las maravillas visuales de Vinicunca, es crucial comprender la rica historia que rodea a esta montaña. Vinicunca ha sido un lugar sagrado para las comunidades locales durante siglos. Su significado va más allá de su impresionante belleza, ya que se cree que la montaña tiene una conexión espiritual profunda con las creencias andinas. Para las comunidades que habitan las cercanías de Vinicunca, esta montaña es más que un atractivo turístico. Es un lugar que ha sido venerado y respetado por generaciones. Muchas de las comunidades locales consideran a Vinicunca como un espíritu protector, asociándolo con rituales tradicionales y festividades culturales. La mitología andina atribuye significados místicos a las formaciones naturales, y Vinicunca no es una excepción. Se cree que la montaña está relacionada con la deidad de la tierra, la Pachamama. Explorar la mitología local nos permite apreciar la profunda conexión espiritual que las comunidades locales tienen con este impresionante paisaje. Además de su importancia espiritual, Vinicunca ha sido utilizado tradicionalmente por las comunidades locales para la agricultura y pastoreo. La montaña ha desempeñado un papel crucial en la vida cotidiana de estas comunidades, proporcionando recursos esenciales y sirviendo como un lugar para reuniones comunitarias. La afluencia de visitantes ha llevado a un cambio en la dinámica local, presentando desafíos en términos de preservación cultural y sostenibilidad, pero también ofreciendo oportunidades económicas para las comunidades. Es fundamental reconocer la importancia de preservar la cultura y las tradiciones de las comunidades locales mientras se permite el acceso turístico. La formación geológica de Vinicunca es fascinante y contribuye significativamente a su apariencia única. Hace millones de años, durante el periodo terciario, la región experimentó intensa actividad tectónica y volcánica. La interacción entre procesos geológicos, como la erosión y la actividad volcánica, creó las capas distintivas de minerales que vemos hoy en día. Vinicunca se compone principalmente de capas de sedimentos, arcillas y minerales que se han depositado a lo largo del tiempo. La intensa erosión causada por el viento y el agua ha expuesto estas capas, revelando la rica paleta de colores que caracteriza a la montaña. La combinación única de estos minerales en diversas proporciones crea el espectáculo caleidoscópico que es la montaña de siete colores. Es importante destacar que Vinicunca es una formación geológica única y delicada. La sensibilidad ambiental de la montaña significa que es esencial abordar el turismo de manera sostenible para preservar su belleza natural y garantizar que las generaciones futuras también puedan disfrutar de este espectáculo de colores. Así que, la próxima vez que admiremos los colores deslumbrantes de Vinicunca, recordemos que estamos contemplando un lienzo geológico creado a lo largo de millones de años. La combinación de procesos naturales ha dado vida a esta maravilla única que continúa asombrando a quienes tienen la suerte de presenciarla. La región que rodea Vinicunca, en los majestuosos andes peruanos, alberga una biodiversidad única. La combinación de variaciones altitudinales y microclimas ha creado un hábitat diverso y especializado que sustenta una serie de especies endémicas, aquellas que solo se encuentran en esta área específica. Los andes son particularmente ricos en avifauna, y la zona alrededor de Vinicunca no es una excepción. Es posible avistar especies endémicas de aves como el cóndor andino, símbolo emblemático de los andes. Además, otras aves coloridas y singulares, adaptadas a la altitud, como el aguilucho cordillerano, aportan a la diversidad única del ecosistema. La flora en las altitudes elevadas de los andes también es excepcional. En las cercanías de Vinicunca, se encuentran plantas adaptadas a condiciones extremas, como el ichu, una hierba que crece en altitudes elevadas y es esencial para la alimentación del ganado local. Además, diversas especies de flores silvestres aportan color y vida a la región. Los lagos de alta montaña y las fuentes de agua albergan especies endémicas de anfibios y reptiles. Ranas de altura y lagartijas adaptadas a las condiciones únicas de los andes son parte integral de este ecosistema. Su presencia resalta la adaptabilidad y la evolución de la vida en entornos de alta montaña. Incluso los insectos desempeñan un papel crucial en la ecología de la región. Mariposas y escarabajos adaptados a la altitud contribuyen a la riqueza biológica de los andes. La interdependencia entre estas especies crea un equilibrio delicado en el ecosistema. A pesar de la singularidad de estas especies, la biodiversidad en la región enfrenta desafíos, especialmente debido al cambio climático y al aumento del turismo. La conservación de estos ecosistemas es esencial para garantizar la supervivencia de las especies endémicas y mantener el equilibrio natural. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si les gustó este vídeo, no olviden dar like y suscribirse para más aventuras y activar la campanita de notificaciones para no perderse futuros vídeos. Dejen sus comentarios a continuación y compartan sus propias experiencias, anécdotas o preguntas. Hasta la vista aventureros. ¡Gracias!